Encerrados y aislados por los bloqueos, así dicen sentirse los limonenses, según las palabras de la diputada de su provincia, Jorlen y León. Por eso, este lunes, en comisión legislativa, pidió al vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez, mediar para que los traileros y otros manifestantes habiliten al menos una vía de ingreso y salida a la provincia. Y es absolutamente urgente, don Marvin, habilitar un puente humanitario en la provincia de Limón. Los limonenses no podemos seguir encerrados como hemos estado en las últimas horas, sintiendo esa sensación de que de ahí no podemos salir. A mí me parece que aquí es urgentísimo un diálogo con los grupos que están en este momento manifestándose en la calle para establecer ese puente humanitario. ¿Qué es un puente humanitario? ¿Cómo veo yo ese puente humanitario? Que nos permitan al menos cada dos horas tener las carreteras abiertas. Que si abrimos Turrialba, las otras puedan estar cerradas, si 32 la abrimos, está bien que cierren Turrialba, pero que al menos cada dos horas nosotros podamos tener la oportunidad de tener una ruta por donde entrar y por donde salir. Y esto por muchísimas razones, no solamente por un tema humanitario. Rodríguez dijo que están negociando con los manifestantes, pero estos han mostrado predisposición en cumplir los acuerdos en esa dirección. Pero es bien complicado cuando usted abre espacios de diálogo y negocia y después, minutos después, van y dejan sin efecto el acuerdo. O sea, es realmente difícil. Usted negocia, resuelve cosas y después se dan, ya y las desacatan y entonces todo sigue igual. Entonces, por supuesto que nosotros, el presidente lo ha reiterado muchísimas veces, que el diálogo, las negociaciones están abiertas y queremos negociar. Hemos ido a negociar directamente allá. Rodríguez asistió este lunes a la Comisión Especial para Limón para exponer los avances en iniciativas de desarrollo para la provincia.